Si estás cansado de que tu equipo a cada rato te pida la contraseña de inicio de sesión para ingresar y ya no sabes qué hacer, pues no te preocupes, porque con los siguientes pasos que compartiré contigo, lo vamos a quitar o eliminar desde adentro. Por lo cual, para este primer paso, vas a ir a tu teclado y presionar las teclas Windows más la letra R. Automáticamente, se te va a abrir un recuadro. Lo que tienes que hacer es escribir dentro del recuadro la palabra Nepibiz, luego le das Enter o sencillamente presionas en Aceptar. Posteriormente, se te va a abrir este recuadro. Quiero que te fijes en este detalle, si en tu caso te aparece este recuadro con el check, adelanta un poco más el video para llegar a este punto. Ahora bien, si en tu caso no te aparece este recuadro con el check, como ocurre en mi caso, haz lo siguiente. Primero, le das un clic en Aceptar. Luego, vas a ir a tu teclado y presionar nuevamente los teclados Windows más la letra R. Una vez que se te abra el recuadro, vas a escribir la palabra REGEDIC. Posteriormente, le das Enter o sencillamente en Aceptar. Si te sale este mensaje, solo presionas en Sí. ¡Excelente! Cuando se te abre este recuadro, lo que tienes que hacer es ir donde dice Halo Calm Machine y darle un clic en su costado. Luego, vas a repetir lo mismo dentro de la opción que dice, Software. Asimismo, te diriges donde dice, Microsoft y repites la misma acción. Luego, vas a descender lentamente hasta la opción que dice Windows NT y repites la misma acción anteriormente mencionada. Repites una vez más la misma acción en donde dice Windows Current. Luego, vas a descender nuevamente y vas a buscar la carpeta que diga Passwordless y repites la acción anterior para ingresar. Y finalmente, le damos un clic en la carpeta que dice Device. Una vez que nos encontramos dentro de sus opciones, nos vamos a ubicar en la opción que dice Device Passwordless Will Version y le damos doble clic. Pues dentro de ese recuadro al número 2, lo vamos a cambiar por cero y le damos clic en Aceptar. ¡Excelente! Ahora vamos a cerrar esta página y presionamos nuevamente los teclados Windows más la letra R. Y dentro del recuadro vamos a poner la palabra Nepliz y le damos Enter o Aceptar. Ahora sí, puedes observar que te sale el recuadro con el check. Lo que tú harás aquí es sencillamente quitar el check. Posteriormente, en la parte inferior te van a aparecer todas las cuentas que tiene su inicio de sesión. En mi caso solo tengo una cuenta. Puede que en tu caso te aparezcan más cuentas. Lo que tienes que hacer es solo darle un clic a la cuenta que quieres eliminar o quitar el inicio de sesión. Por lo cual, solo le das un clic a la cuenta y otro clic en Aplicar. Aquí te va a pedir la clave de esa cuenta para que lo puedas eliminar. Debes tener presente este punto. Si no, no vas a poder eliminarlo o quitar. Ahora bien, si quieres borrarlo de raíz y no te acuerdas de la clave ni nada de ello y quieres evitarte todos estos pasos, solo ve al primer comentario fijado y te enseñaré a cómo eliminarlo de manera efectiva en un video exclusivo. Volviendo al tema inicial, en este caso le voy a poner las contraseñas y lo volveré a repetir. Luego le doy un clic en Aceptar y nuevamente un clic en Aceptar. ¡Excelente! Ahora como paso adicional y final haz lo siguiente. Dale un clic al ícono de tu Windows. Luego le das otro clic en el engranaje que dice Configuración. Luego, ve donde dice Cuentas e ingresas. Una vez dentro, te vas a ubicar donde dice Opciones de inicio de sesión. Quiero que te centres en este punto. Si en tu Windows te aparece esta opción que dice Requerir inicio de sesión, pues aquí solo le vas a dar un clic en esta opción y cambiarlo por Nunca. Posteriormente reinicias tu equipo. Ahora, si a ti no te aparece esta opción de inicio de sesión como ocurre en mi caso, pues obvias este paso y solo reinicias tu equipo para que surta efecto todas las configuraciones realizadas anteriormente. De aquí en adelante solo vamos a esperar a que se reinicie el Windows y cargue todos sus complementos. Y como puedes observar, nuestro Windows ya no nos pide inicio de sesión al momento de ingresar. Espero que te haya servido este tutorial. Si es así, como siempre te invito a suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita para seguir aprendiendo a resolver los problemas frecuentes que ocurren en Windows. Asimismo, cualquier duda o sugerencia que tengas, me lo puedes escribir en la cajita de comentarios que yo te contestaré en la brevedad posible. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video.